Y que la historia, con su tacón injusto, no pisara mi vida. Porque la lluvia y yo, y las enamoradas y el espejo, no somos partidarios de los cristales rotos. La belleza de la poesía, fundida con la monumentalidad de la Alhambra, envolviendo los sentidos. Es la propuesta de Poetical, una aplicación impulsada por el Centro Andaluz de las Letras, que une a los poetas de la tierra con los lugares más emblemáticos de Andalucía. Nos facilita que al mismo tiempo que vamos conociendo lugares de la ciudad, que vamos paseando, tengamos presente esa otra parte de la ciudad que se ha hecho con palabra. Luis García Montero es uno de los 77 poetas andaluces que forman parte de este archivo sonoro. Dependiendo del lugar de interés que estemos visitando, tendremos acceso a determinados poemas de escritores como Juana Castro, Andrés Neumann o Milena Rodríguez. ¿Quién dijo que las islas son estatuas? Hay islas que del tiempo se alimentan, que suben y que bajan por la cuesta del difícil camino de ser patria. Muchas veces no sabes qué hacer y escuchas la poesía y te relajas y disfrutas más del ambiente. El poder escuchar poesía en un sitio así, con los paisajes y tal, está bien. Sobre todo si vienen parejillas y eso. Además de la Alhambra, los poemas se pueden escuchar en el entorno de la Casa de los Tiros de Granada, la Mezquita Catedral de Córdoba o el Museo Picasso de Málaga. Acercarlo a esa vida cotidiana, a la normalidad de un teléfono móvil, creo que sin duda es algo positivo. Un proyecto que une arte y nuevas tecnologías. No conoces el mar, ni el barro, ni los árboles, pero ya eres un bosque por el que pasó un río.